Hola, ¿qué tal? Soy Elfega Duarte y soy profesora de italiano en la Academia Michelangelo. Mira, te voy a platicar un poco de los beneficios que tiene que los niños a corta edad aprendan italiano. En los primeros años de vida, el cerebro de los niños es como una esponja que capta y aprende todo más fácilmente. Por eso los expertos en el lenguaje recomiendan el bilingüismo en los niños, porque esto mejora, entre otras cosas, la memoria, la capacidad de crítica, el análisis, lo cual les vuelve personas en el futuro, corto o largo plazo, críticas de su entorno, de su sociedad, es decir, agentes de transformación. Algo muy importante es que a esta edad el cerebro de los niños fija con mayor facilidad y certeza todo lo aprendido. Esto beneficia porque en el corto plazo desarrollan la habilidad de multitareas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar realizando diversas cosas y no precisamente contemporáneamente, sino que pueden estar realizando diversas actividades sin descartar la atención de una actividad o de la otra. Es decir, mientras se ocupan de una, no pierden la atención de que deben hacer otra actividad paralela. Esto también, el bilingüismo, les ayuda a fortalecer la creatividad y la creatividad conlleva a la transformación. El bilingüismo además, y esta es una parte muy importante, permite que los niños a una corta edad se pongan en comunicación, en contacto y se interesen por otras culturas. Por ejemplo, si van a aprender italiano, lógicamente se van a interesar en la cultura italiana, que es muy rica y ha aportado mucho a la humanidad. Esto les abre otras expectativas de vida y de pensamiento y a muy corta edad los niños se van a interesar por conocer y viajar. Finalmente, quiero comentarles que el beneficio del bilingüismo no solo se queda precisamente en el aprendizaje de otro idioma, sino que además beneficia porque el niño aumenta su rendimiento académico en todas las áreas de la currícula escolar, es decir, desde las matemáticas, pasando por las ciencias sociales, las ciencias naturales, hasta actividades físicas como son el deporte. El bilingüismo fortalece todas estas áreas precisamente por la habilidad que tienen para resolver problemas. Es decir, aprender otro idioma no solo beneficia aprender un tercer idioma o un cuarto idioma, también beneficia porque el rendimiento escolar aumenta y además el niño tiene la habilidad, desarrolla muy puntualmente esa habilidad para resolver problemas que se le presentan en las diferentes materias o asignaturas de la currícula escolar. Les recuerdo mi nombre, soy Elfe Gadoarte, profesora de italiano en la Academia Michelangelo. Esperamos muy pronto a sus niños para que juntos podamos decir, ¡Sí parlo italiano!